Música Que tal gente de Youtube que se habla Mastertop con un nuevo video Y en esta ocasión estamos en el tercer capitulo o episodio de la serie del mundial de Rusia 2018 con la selección Colombia Y en el episodio de hoy vamos a jugar el ultimo partido de la fase de grupos de nuestro grupo Y vamos a jugar frente a la selección de Senegal Nosotros actualmente tenemos 6 puntos y creo que con un empate o una victoria ya estamos en la siguiente ronda Así que tenemos que ganarle hoy a la selección de Senegal que vamos a jugar de visitantes hoy Vamos a jugar frente a la selección de Senegal Así que chicos no olvides dejar tu like que es importante para subir el episodio más rápido Y no olvides dejar tu suscribirte que es importante para que crezca más esta familia del P6 Y no olvides que abajo en la descripción estará el primer capitulo y segundo capitulo de esta serie mundial Así que chicos vamos para el partido Vamos allá Y bueno chicos comienza el partido frente a la selección de Senegal Vamos a ver si podemos ganar este partido Y asegurándonos ya la fase siguiente, la siguiente ronda ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Para Carlos Sánchez Falta, falta de, falta Ojo que puede patear James Rodríguez y puede hacer una oportunidad muy buena Vamos a quemarla aquí, suavecito Ay, pegó en la barrera, pegó en la barrera Ojo de rebote Va Mateo Zulive Falcao Uy, no llega Falcao Centrar, James que la va a centrar, la va a centrar, la centró Ojo a Belaguilar, ojo a Belaguilar Uy, no llega Belaguilar Falcao Uy, la coge el arquero, la coge el arquero Adema Va Ahora, ahí va a pinar Que ahora es con Mané solo Mané que la centra, ojo Uy, nos salvamos chicos, nos salvamos Babi para Cuboyate Cuidate que le toca a Diouf Diouf que le pega Uy, nos salvamos chicos, otra vez Pega Mateo Zulive, Mateo Zulive Que le pega, que le pega Uy Pega en el rival, ojo Saque de esquina Ojo, James Rodríguez Falcao Uy, no llega nadie, no llega nadie Santiago Aria Uy, muy mal ese tiro Ahí va James otra vez Quiere intentarlo James Uy, muy desviado ese tiro Se va de Davinson Sánchez Ahí va a Belaguilar Ahí va el amor Dios mío santo Y se acaba el primer tiempo chicos Partido un poquito reñido Ha llegado más Senegal Que nosotros Así que vamos Para el segundo tiempo Se gana James Se va el balón Falta pues Las entro Uy, lo desviado de Senegal Carlos Sánchez Carlos Sánchez Ahí va Chará Ahí va Chará 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 solo Chará solo Sánchez Autogol Uy Y se acaba el partido Eeeh Clasificamos Si señores Clasificamos Ahí está la celebración Clasificamos A la siguiente ronda Chicos Hemos clasificado Está Santiago Arias Y el Iberto Izquierdo Eh Clasificamos Y ahora No les voy a mostrar No les voy a mostrar El El Ganador O sea No les voy a mostrar El contrincante Que nos va a tocar En la En la siguiente fase Y El que lo adivinen Dejen en los comentarios Quien cree que nos va a tocar En la siguiente fase Si adivinan Los voy a saludar En el próximo video O sea En el video ese que voy a jugar En la siguiente ronda Los voy a saludar Así que chicos Vamos a ver Como quedaron las tablas Y bueno chicos Este fue el video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Este fue ya El último partido De fase grupos Ahora Viene la siguiente ronda Que ya es Eliminación directa Así que Esperamos dar un buen papel Y Ojo El que adivine El rival De la siguiente ronda Los saludare En el próximo Episodio Así que chicos Adivinen Para ver quien hacer Quien acierta Así que chicos No olvides dejar tu like No olvides suscribirte Y no olvides Y no olvides En mis redes sociales Que estarán aquí abajo Como Facebook y Twitter Que estoy subiendo Bastantes cosas Por ahora Estoy subiendo Bastantes cosas Y bueno chicos Nos vemos En el próximo Episodio Chao Chau 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 Chau